En esta clase vamos a pasar la plantilla a la tela y lo vamos a hacer de una forma un poco distinta a como la hemos hecho en el resto del curso con las otras prendas de vestir vamos a hacer uso de un artículo que todos tenemos en casa para pasar la imagen, para aplicarle lápiz también podemos hacer uso de una ventana como esta, una ventana de vidrio entonces yo pongo el dibujo ahí y vamos a observar por este lado como se ve el dibujo acá, en contra de luz, pónganlo un poquito por acá, gracias se alcanza a observar como la luz del sol permite que se vea donde está el dibujo y así le pongo lápiz solamente a lo que necesito por ejemplo aquí está la mano entonces le voy a poner a la mano ¿cierto? acá está la mano, mire aquí está el brazo aquí está el brazo, entonces le voy a poner aquí el brazo bastante lápiz que quede bien retenido aquí está el otro brazo aquí está el otro brazo y así es como queda, entonces ya con bastante lápiz para que pueda pasar correctamente haciendo uso de la ventana ¿listo? la luz que me está dando por acá, por este lado, permite que yo vea correctamente este dibujo entonces, la ventana bueno, primero vamos a ubicarla cuando ya tenemos toda la parte de atrás con lápiz vamos a ubicarla donde queremos que quede nuestra imagen recuerde que a mí de esta imagen lo que me importa es la muñeca no me importa el animalito ni el pasto y luego entonces con la ayuda de un lapicero yo creo que es mejor un lapicero o un bolígrafo, mejor dicho en algunas partes se dice bolígrafo en otras lapicero, en otras pluma ¿listo? porque me permite hacer más fuerza si ustedes se han fijado, el lápiz como que no permite hacer mucha fuerza entonces voy a repisar fuertemente cada una de las líneas y empiezo, trato de hacerlo en orden por ejemplo, yo estoy haciendo aquí el brazo luego paso a hacer el otro brazo entonces, en mi cabeza no voy a tener la confusión será que me falta esta parte será que me falta esta otra parte no porque yo voy haciendo un orden que yo mismo escogí que dije, bueno, voy a hacer los brazos después voy a hacer la blusa después voy a hacer la cara después voy a hacer el cabello luego las líneas del contorno de la falda y la blusa listo entonces, escojan ustedes mismos un orden y llévenlo a cabo listo, recuerden ponerle bastante lapicito para que al final, cuando levanten la plantilla quede algo así esta es una clase perteneciente al curso de pintura artística sobre tela un curso que tiene más de 120 clases donde le enseño a dominar completamente la pintura sobre tela y el enlace para toda la información si quieren más información está aquí abajo en la descripción de este video y bueno, aquí está mi número de teléfono que viene mostrándose acá muchas gracias chao, chao nos vemos en la siguiente clase y cuando termine de pintar este vestido que va a ser muy prontico lo voy a subir a mi Facebook mi página de Facebook que se llama Arte y Bienestar